Era un día tranquilo por la mañana de homicidios extremos, cuando el soldado me va diciendo Hola Ale, yo sé que es muy temprano para ponerte retos, pero estos son muy urgentes Mira, los niños han comentado mucho los videos que quieren que tú cumplas sus retos Así que aquí tenemos tres de ellos Para empezar tenemos a Marcelo Carpio que dice lo siguiente Te reto a que choques un auto alienígena contra un edificio ¡Ojalá todo haga boom! Hola, Marcelo Carpio, completaré tu reto chaval ¿Quieres que choque un auto alienígena contra un edificio? Pues bueno, pues vamos a hacerlo Bueno, como primer paso es adquirir este auto alienígena Como ya vieron en un videito, en un directito El auto alienígena se consigue de esta manera Así que cuando tenga el auto alienígena en tierra Lo explotaremos contra un edificio Bueno chavales, ya vamos a tener el poder al auto alienígena Pero espera un momento, que no, 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 me cuesta Me cuesta Como ya saben tenemos que perder ¡CHAETA! Pero como recompensa Aquí lo tenemos chaval Vamos a explotarlo contra un edificio Bueno chavales, traemos acá Ya estando acá, tienen que ser conscientes que con este helicóptero Lo llevaremos a la tierra para poder explotarlo Así que misión auto alienígena ¡CAMINO! ¡Listo, brositos! ¡Hemos llegado con el auto alienígena tierra, chavales! Ahora Marcelo Carpio Procedo a explotar tu auto alienígena ¡Claro, si lo puedo agarrar primero, ¿no? ¡JAJA! ¡Contra un edificio! ¡WOLO! ¡CALMAO, CALMAO, FIERA, CALMAO! Bueno, ahorita el problema es escoger qué edificio vamos a explotar Porque yo tengo muchos edificios para explotar en domicilios extremos Pero a veces hay uno Que sí me dan ganas como de hacerle ¡Pum, pum, pum! ¡JAJA! Lo tenemos enfrente Tenemos el edificio amarillo enfrente, brositos Y con esta nave alienígena Con este auto alienígena Vamos a lograr explotar y hacer la explosión más grande de todo el mundo Así que a la cuenta de uno A la cuenta de dos Y a la cuenta de tres ¡Vamos a completar tu reto, Marcelo! ¡WOLO! ¿Marcelo? No hemos logrado hacer boom Pero hemos logrado Chocar un auto alienígena contra un edificio Yo creo que eso vale, ¿cierto? ¡Bueno, soldados! ¡Ya dame el segundo reto! Ale, has sido muy valiente en completar el primer reto Aquí te va el segundo reto, Ale Mateo Cachiculín dice lo siguiente Te reto a que saltes desde el cielo y caigas de pie Espérate Mateo Cachiculín, ¿tú estás esperando a que yo vaya por allá arriba? ¿Y yo caiga tal vez que así? ¡Ah! ¿Tú quieres que yo haga eso? ¡Pues entonces vamos a hacerlo! Como primer paso para poder lograr este reto Tendré que tener un helicóptero para poder así tirarme y caer de pie No puedo caer en movimiento porque si llego a caer en movimiento Voy a tener que repetir el reto Por cierto, no sé si se han dado cuenta que el auto alienígena es como 10 veces más grande Que una calle normal, ¿no? De los humanos Bueno, brositos Hemos llegado donde el helicóptero Ahorita sí, señor helicóptero, por favor, deme uno tamaño militar Míralo Míralo, comenzamos a tomar altitud Comenzamos a tomar altitud Y lo que tenemos que hacer es tratar de en toda la caída Mantener recto y no perder el control, chaval Listo, estamos desde el cielo, chaval Desde el cielo, chaval Uy, espérate, espérate, no subo más porque me puedo hacer daño Ay, no, 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 esto es un poco alto A ver, Mateito, ¿tú qué quieres? ¿Que yo me haga aquí el acto de la munición? No, 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 no Bueno, nosotros somos brositos y nada, no, no, no Nada nos va a quedar difícil, brositos Ay, Dios mío Ay, Dios mío A la cuenta de tres Dos Uno ¡Me lanzo! ¡De pie, de pie, de pie! Primer intento fallido Pero porque era algo obvio que no iba a caer Vamos para el segundo intento Bueno, brositos, aquí estamos en el segundo intento Segundo intento de caer de pie, check Vamos En tres En dos En uno ¡De pie, de pie, de pie, de pie, de pie! ¡Hemos caído de pie! Aquí va la repetición para que lo vean bien ¡De pie, de pie, de pie, de pie, de pie! ¡Brositos! ¿Cómo has logrado ver? Hemos caído de pie y hemos logrado el reto de Mateo Cachiculín ¡Sí! Bueno, soldado Tírame aquí el último retito Que estamos, estamos on fire, soldadito Ale, estoy viendo que estás completando todos los retos Así que aquí te va uno más difícil De Alejandro Roncho Te reto que con una nave alienígena levantes todas las cosas del mapa Si se puede en edificios, mejor Fuerte y claro, Ale ¡Hasta luego! ¡Ay, Dios mío! Brositos Ustedes día a día se superan con los retos ¿Ahorita quieren que yo levante cualquier cosa del mapa con una nave alienígena? Pues bueno, pues vamos a levantar todo con una nave alienígena Porque aquí somos los brositos Y los brositos jamás se renden ¡Vamos! Chicos, recuerden suscribirse y activar la campanita Para no perderse ninguno de mis increíbles videitos ¡Sí! ¡Brositos! Hemos llegado a donde está la nave alienígena Así que Alejandro Ronchito quiere que yo levante todo Con la nave, con el láser de la nave Bueno, pues eso es lo que vas a obtener en este video Porque aquí cumplimos lo que nos piden Porque aquí sí somos reales Bueno, para empezar Empezamos levantando un auto Vamos para arriba, auto Levantamos un auto sin ningún problema Mira, 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 chaval ¡Levantadísimo! ¡Levantadísimo! Como segundo levantamos un helicóptero Vamos para arriba, para arriba, para arriba Mira también levantadísimo Y lo explotamos también ¡Toma! Como tercer objeto levantamos esta carreta También Este trailer lo levantamos ¡Para afuera! ¿Qué más podemos levantar? Este, este coso También lo levantamos, chaval ¡Para afuera! ¿Qué más podemos levantar? ¡Este bote! Pues no hay ningún problema para la nave alienígena Porque la nave alienígena puede contra todo Después de 10.000 años de estar levantando cosas Seguimos levantando todo, grositos Y ahorita vamos con un reto más extremo Vamos a tratar de levantar esto A ver, nave alienígena Yo sé que tú puedes Yo sé que tú eres poderosa Así que vamos al lío ¡Fua! ¡Levanta, levanta, 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 levanta ¡Máximo poder! ¡Fua! Rositos Primer cosa que la nave alienígena no puede levantar ¡Flipo! Que levantamos el cosito de seguridad Pues también lo levantamos Que levantamos otra lancha Pues que también lo levantamos, chaval Aquí se levanta todito Que levantamos más autos Que levantamos un avión, chaval Pues que te levantamos un avión, chaval Pero ahora Lo que Ranchito quiere Es un edificio, ¿no? Pues entonces Tendrás un edificio A la cuenta de tres Máximo poder para levantar este edificio ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Máximo poder! Ya vimos que no podemos levantar Ni el barco que está allá Ni el edificio este Pero hemos logrado levantar casi todo el mapa Así que damos por vencido Todo esto, Rositos Muchas gracias por dejar sus retos Suscríbanse, dejen su like Y si quieres más retos Póngalos en los comentarios Ale Ha sido muy valiente Completar todos los retos Así que Te mereces un descanso Cambio y fuera Rositos Nos vemos en un próximo video ¡Adiós! ¡Suscríbete!